Sí, ya estamos en directo. ¿Esto es donde lo pone? ¿Dónde lo pone? ¡No, se está matando! ¡No tiran! ¡Vale, vale, seguimos! ¡Oh, Dios mío! ¡Dale, dale! ¡Tres, dos, uno! 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 ¿La pongo? Sí. ¿Quién estaba en esta subunidad? ¡Marco! 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 ¡Qué guapo, mi niña! Parece que ha salido en un festival... ¡Te ha salido súper valenciano! ¡Ey, lleva collares como los nuestros! ¡Yo tampoco! ¡Qué guay! ¡Uy! ¡Me encanta! ¡Qué monos! ¡Nuestros collares! ¡Ay, es muy guapo! ¡Ay, qué monos! ¡Ay, qué monos! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Es como que cada uno es un monstruito. ¿Ah, llevan margaritas aquí? La jugueta totalmente flipi. Y me encanta el tie-dye. Sí, llevan mucho tie-dye. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Somos nosotros! Sí, somos visionarios. Sí. Claro, en City se copia de nosotros. Pero... No, he decidido que no funciona. A ver... ¿Qué más pasa del hot show este? Que es súper... ¡Madre mía! ¡Ah, súper happy! ¡Súper...! ¡Ya! ¡Pero! ¡Ahí! ¡No sé! ¿3-2? ¿Qué es eso? ¿Quién está ganando? 2 vs 3. ¿El universo a...? No, ahí es algo hippie. Eso de paz. ¿Quién está ganando? La pina contra Saturno. ¿Qué dices? Una piña contra Saturno. A ver, Saturno... Es una... Es una flor, ¿no? ¿Qué es eso? Eso no se ve porque es blanco sobre amarillo. Mirad la portería, ¿eh? ¡Ah! Es súper bonito. Sí. Yo quiero la soledad de Mark. ¡Míralo, qué bueno! ¿Tienes el chico? Sí. ¿Y qué es? ¡Mmm! ¡Taxon es mí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué colorido es! ¡Mira las polonetas! ¡Ah! ¡Qué chula! ¡Uuuh! ¡Uuuh! No, no hay dos. ¿Me explicas desde cambio? Porque... Sigue llevando la camiseta. Es que serán como un equipo y otro. En plan, son ellos mismos. ¿No será algo de... En plan... Del futuro... Del planeta? Hello Future. Se llama Hello Future. Porque lleva un planeta aquí y es todo muy hippie. Claro. Muy naturaleza. Muy hippie, muy naturaleza. No puede ser. Corpista. Sí. A lo mejor... Sí. Tendría sentido. ¡Qué guapo! ¡Uuuh! ¡Qué rafas! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Mira lo hace! ¡Qué guapo! Lleva una pistolita de burbuja. Me hace mola un montón. ¿Y la corbata? ¡Qué guapo! ¡Mira lo que le hace el pelo! ¡Hippie shape! Ponía, ¿no? O algo así. ¡Qué colorido es todo! Sí. Es que esta parte... Me encanta el eyeliner y la canción. No acabo de pillar la canción. En plan... ¡Ay, el eyeliner! ¡No! ¡En todo momento! ¡Cuántas cosas acaban de pasar! ¡Esos pantalos con las botas y la camisa! ¡Pret miracles! ¡A ver! ¡Qué guapo! ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Ay, el pelo! ¡Qué guay! ¡Me encanta la canción, amigo! ¡Sí, es genial! ¡Es muy... ¡Good vibes! ¡Ay, los mechitos de colores! ¡Qué guapo! ¡Salió antes! ¡Díselo! ¡Dímelo! 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 Ay, mola un montón, ¿eh? ¡Oh! Dios mío. Quiero bolitas para ponerme en el pelo también. Ay... Qué bonito. Sí. Ay, los colores. Dios mío. Es como que están buscando la paz, que todo... Es como movimiento hippie, ¿no? Sí. Buscan la paz y el amor. A ver, ¿qué pone? Everything is possible here in our... No sé qué. In our future. Sí, pone future in our future. Igual. Conocí tú lo mejor. La voz de Mark es increíble. ¡Oh! Increíble. Bueno, bueno, me encanta. ¡Together! La canción es como muy linda. El baile me encanta. ¡Ay, mirad lo de arriba! Está hecho en tres reis. Contratennos. Ahí vino dinero. ¿Era dinero? No, son como folletitos de... Es dinero, pero de colores, creo. ¿Dinero? ¿No eran los folletos que estaban entregando antes, al principio? Que eran también coloridos. No lo sé, puede ser. ¡Qué guay esto! Venga, chicas, vamos a hacer las otras. Jajaja. Me gustan mucho las camisetas. A mí también. Y los peinados. No, entre las camisetas y los collares. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo baila! ¡Oh, my God! ¡Ay, por favor! ¡Qué fantasía! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es una fumada, ¿eh? Sí, pero estaba muy guay. ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! Un montón el logo. ¡Qué guay! ¡Qué logo es chulo! Lo que no te ha ido muy bien es que al principio... 960... Ah, no, perdón. Al principio han salido como muñequitos, monstruitos. Yo. Y gente con caretas de monstruos. Yo creo que es... no sé. No lo sé. Es que era como un plan muy random. Era como... Era lo Star Wars, pero versión animada. No se le ve.